En este video amigos lo que vamos a ver son tres ajustes para acelerar lo que es tu dispositivo y disfrutar mejor de cualquier juego puede ser Free Fire, puede ser Call of Duty, cualquier juego que demanda muchos recursos en tu celular si tienes un teléfono de gama media pues te sirve bastante lo que es este video amigos así es que más información en la descripción, no olvides consultar la descripción porque ahí les dejo algunos videos de cómo quitar el lag definitivamente en cualquier teléfono cómo optimizar o los mejores boosters para poder jugar de manera más fluida sin lag controlando el ping para cualquier dispositivo de Android amigos vamos con este video lo primero que tenemos que hacer es un ajuste muy sencillo vale lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí al apartado de ajustes amigos y aquí en ajustes lo que vamos a hacer es activar o vamos a encontrar primero este menú oculto vale pero primero vamos a dirigirnos aquí a aplicaciones aquí en aplicaciones nos vamos a dirigir a aplicaciones del sistema y aquí vamos a la parte de seguridad amigos aquí en seguridad nosotros vamos a encontrar uno que se llama administrador o administrar accesos directos o gestionar accesos directos le vas a dar un toque y aquí vas a encontrar estos dos botones uno que dice limpiar y otro que dice limpieza profunda vamos a habilitar los dos y básicamente estos son dos iconos que se van a poner en nuestro teléfono vale simplemente es hora de buscarlos aquí está como puedes observar se han colocado este pequeño icono que es el verde ese verde es el primero que tenemos que oprimir y lo que está haciendo aunque parece que no hace nada pero sí realmente sí hace algo ahí voy a oprimirlo de nuevo fíjate cómo se mueve ese porcentaje lo que está haciendo es moviendo, removiendo, limpiando memoria RAM y ahí dice ha limpiado 214 para esto nos vamos a dirigir a lo que son los ajustes de nuestro dispositivo y aquí nos vamos a ir al apartado de la batería donde encontramos este apartado le vamos a dar aquí en las opciones del menú de arriba para que vamos a acceder a la configuración completa y aquí lo que vamos a encontrar es el segundo apartado que es el limpiar caché cuando el dispositivo esté bloqueado y bueno como su nombre lo indica nos va a limpiar toda la basura de caché y lo que hay que hacer es configurar esta opción para que sea a los 5 minutos, 1 minuto o 10 minutos yo ahora aquí lo que recomiendo es dejarlo en 5 minutos ya que pues por lo regular siempre estamos esperando un mensaje lo bloqueamos y si pasa un minuto empieza a realizar este proceso y si volvemos a desbloquear el teléfono bueno pues se interrumpe o prácticamente nos hace más lento porque si queremos usar la aplicación o alguna tarea en ese momento pues va a estar la limpieza entonces yo lo que recomiendo es a los 5 minutos ya que bueno pues si tú ya dejaste el teléfono y no lo vas a usar ya pasaron a lo mejor en más de 5 minutos pues a lo mejor y ya estás ocupado en otra tarea entonces va a ser este proceso en esos 5 minutos o sea aquí es por los tiempos pero tú puedes seleccionar la que más te acomode incluso puede ser a los 10 minutos o ya de plano en 30 minutos que empiece a hacer esta tarea lo recomendable son 5 minutos para que a los 10 minutos que vuelvas a tomar el teléfono bueno pues ya esté totalmente optimizado nos vamos a dirigir a activar las opciones de desarrollador estas son algunas opciones ocultas que se encuentran al final y ocultas en nuestro dispositivo para activarlas le vamos a dar acerca del teléfono y te vas a ir a información del software y aquí vas a buscar el número de compilación y vas a picar 7 u 8 veces hasta que se active el modo desarrollador o las opciones simplemente te regresas y vas a ver que se habilita este menú si estás en un dispositivo de Huawei es exactamente lo mismo simplemente busca y localiza el número de compilación le pica 7 veces y vas a ver que se van a activar unas nuevas opciones de desarrollador en tu teléfono una vez activadas vamos a acceder amigos y el primer ajuste que vamos a buscar se llama buffer de logger son estos ajustes tamaños de buffer de logger amigos y lo vamos a tener en un total de 256k si nunca lo hemos modificado lo que yo te recomiendo es que lo lleves si eres un teléfono de gama alta lo lleves hasta 16 megas y pruebes como es tu navegación a internet obviamente en Google Chrome o cualquier aplicación vas a notar que cargan mucho más rápido las páginas y sobre todo guardan más memoria de caché lo mismo lo vas a probar en las aplicaciones que son como Twitter, Facebook, redes sociales tus aplicaciones favoritas vas a notar que son mucho más rápidas ¿cuál es lo complicado? que probablemente notes un poco de latancia en aplicaciones como Netflix o ese tipo de aplicaciones de streaming donde probablemente cuando veas el video o la película pues haya un desfase entre lo que es la voz y la imagen entonces cuando suceda eso simplemente regresalo a un mega o puedes ir probando 4 megas el que se ajuste para que te de el latancia o la latancia correcta ¿vale? para que no haya ese desfase probablemente si tú tienes un teléfono de gama baja lo que yo recomiendo es que lo lleves máximo a un mega para que no tengas ninguna inconveniente ya que esto como utiliza más caché puede hacer un efecto contrario en tu teléfono de gama baja si te ha gustado lo que es este video tutorial por favor no olvides en suscribirte activando también la campanilla de notificaciones de esa manera YouTube te va a avisar cada que subamos un nuevo video por favor déjame en los comentarios ¿qué es lo que te ha parecido? si necesitas algún tutorial específico déjamelo en los comentarios para que yo pueda leerlo y hacer ese video para ti también recuerda que te puedes hacer miembro de este canal y de esa manera recibirás acceso directo a mí para que podamos trabajar y arreglar tu celular juntos te estoy dejando una serie de videos por acá para que puedas ir a optimizar ese celular o alguna aplicación que he recomendado tal vez te pueda ayudar amigos nos vemos en un siguiente video hasta la próxima